¡Hola amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos, yo soy Johan y esto es Changoplay ¡Hola amigos! Sean bienvenidos a un nuevo gameplay Amigos, el día de hoy la verdad es que estoy muy emocionado porque acaba de salir un nuevo videojuego esta semana que pues me emocionaba mucho Lo estuve esperando desde que lo anunciaron porque se veía muy cool, tenía una jugabilidad interesante y algo que me llamaba la atención, así es Era de Poppy Playtime, así es como ustedes lo pensaron, estoy hablando del bellísimo Project Playtime, así que vamos, pero vamos a darle ¡Listo! ¡Empezamos! A ver, empieza el juego con una cinemática de unos personajitos como con trajecitos así de antirradiación y esos Agarrando como partes de un juguete Ok, vemos un hoogie Pero pues es un hoogie chiquito, ¿no? Como los que venden así como para ¡Ay güey! ¡Aguántalos perro! Ok, ya fue el hoogie Me agrada Me espantó el desgraciado Ok, hay un sonido ¡Ay! Ok, hay otro hoogie Hay otro hoogie, hay otro hoogie Pero ese ya es el gigante ¡No! ¡Se murió el otro panita! Ok, cierren, 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 cierren Ahí viene, ahí viene, ahí viene el desgraciado ¡Bum! ¡Vámonos! Ahí está Ya se deshicieron No, van a la train station ¡Ahí está Mommy Longlegs! ¡No, pana! ¡Córrele, córrele, carnal! ¡Córrele, córrele! ¡Tú sí escapas, tú sí escapas! Ahí está ¡Uh! Se logró mi pana, se logró ¡Oh, oh! ¿Qué hay en esa caja? ¿Está la... ¿Poppy? ¿La muñequita? ¿O alguien sabe qué hay ahí? ¡Ay güey! Ok, no hay nada, ¿no? ¡No manchin! ¡Es una garrota! ¡Ah! ¡Es el de la... El de la portada! El principal El que dices ¡Wow! ¡Ese es nuevo! ¡Ay! ¡Amburger! ¡Plam! Creo que ni tiempo de reaccionar me dio esa cosa ¡Wow! Está chido el intro a Project Playtime La verdad es que sí Está muy perro ¡Ay, ay, 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 ay! Antes de empezar este gameplay Te dejo aquí mis redes sociales Así que corre a seguirme ¡Ya, ya, ya, ya! Oigan, algo chido de Project Playtime Es que es free to play Entonces cualquiera lo puede descargar Es gratis ahorita No sé si lo van a poner de precio después O sea, si después va a costar Pero, meh, está chido Ok, amigos Vamos a ser como Recolectores especiales De los esos Y que no le podemos decir a nadie Ok, está fácil, ¿no? Bueno, amigos La idea es recolectar Estas partecitas de juguetes Que están aquí arriba Y de ahí llevárselas a este vato Al trenecito O sea, regresarlas para acá Para que, pues, nos podamos ir Es todo Listo Estamos esperando a que cargue ¡A ver que cargue este rollo! Bueno, amigos Ya estamos en una partida Ya de las de adeveras Ya aprendimos a ser Un personaje normal Un personaje de los que se pueden comer Y ahora, pues, ya tenemos este rollo de Estamos customizados Ya tenemos las manitas de los colores Y ya tenemos un bello traje ¡Veanme! Ok Y aparte de eso Ya nos pueden comer Ya esta es una partida de adeveras Así que vamos a darle Que estamos listos Estamos empezando el juego Y vamos a empezar De a dos Listo ¿Dónde está mi otro pana? Se salió el desgraciado ¡No! ¡Desgraciado! Se salió el desgraciado Ok, vamos a buscar las partecitas de esto Vamos a darle Vamos a empezar Se supone que Mommy Longlegs tiene que estar por aquí ¡Ah, no! El otro vato es Mommy Longlegs Eso explica muchas cosas Oigan, la verdad es que esto pone nervioso Porque ya no solo estás jugando Y nadie te puede atacar Ahorita la de sí o sí Te puede atacar alguien Y aquí ya valiste Mauser Ahí está Mommy Ahí está Mommy Vámonos, 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 vámonos ¡Ay! ¡No me trajo! Desgraciado Es que era yo contra el otro vato Hijo de la fregada Ya vi, ya vi Ok, ahorita sí vamos a esperar a que llegue más gente Porque de dos está de flojera Está muy de flojera Ya somos tres, ya somos tres ¡Eso! ¡Ya somos tres! A ver, ¿alguien más? Entre uno más, con eso la armamos ¡Uno más y ya! Tres días después Necesitamos uno más, banda No sean mala onda, ahí está ¡Vámonos! Yo ya le di que estoy ready ¡Vamos a darle! Los demás, denle que están ready Dale que estás ready ¡Que le den, pues! Oye, tranquilo, viejo ¡Dale, que estás ready, chinitas! ¡Quiero empezar! Ya, denle, por favor ¡Ya, chinitas! Ya, sí, ya ¡Ya se llenó! ¡Se llenó esta vaina! ¡Sí! ¡Qué diferencia no es empezar esto solito! ¡Órales! ¡Qué diferencia! ¡Qué bello! Es bellísimo Y por aquí pueden llegar varios Entonces vamos a darle por acá A ver, banda Aquí necesitamos uno que Que le dé ¡Ya escuché a Huggy! ¡Escuché a Huggy! ¡Ya lo escuché! ¡Ya lo escuché! ¡Aguas, banda! ¿Dónde está el desgraciado? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Lo vimos ahora ahí? No ¡Ahí viene, 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 viene! ¡Aguas, aguas, 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 aguas! ¡Aguas, aguas! Ok, vamos a ayudar para ya A resolver el acertijo Mientras espero que esos carnales No se mueran Lo siento, banda Pero no es mi culpa Que sean tontos Alguien vaya a revivir Al otro vato Ok ¡Vamos! Ya tenemos una parte de juguete Vamos a ir a un depósito De partes de juguetes A la parte más cercana Que encontremos Entonces ¡Vámonos por acá! Ok, aquí es peligroso, ¿eh? Porque Creo que cuando traes Partes de juguetes No puedes hacer mucho Aquí lo ponemos ¡Eso! ¡Vámonos de aquí! ¿Dónde está este perro? ¿Qué es lo que está por aquí? Lo escucho cerca Lo escucho cerca A ver, vamos a revivirlo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está ese perro Ahí está ese perro Vámonos, vámonos, vámonos Correle, 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 correle Ok, vamos, 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 vamos A revivirlos Necesito revivirlos Necesito revivirlos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos No me tiro el tonto Vamos, parate, parate, parate Tú puedes pararte solo, tú puedes pararte solo Vamos, brother, vamos, brother, tú puedes pararte solo ¿Qué onda, bro? No, 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 córrele, 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 no A ver, rueda, 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 rueda Hijo de tu madre Es que nos deja todos tirados el hijo de su madre Te odio, perro Uh-oh Uh-oh Ok ¿Qué onda, mi pana? Ok, alguien, sáqueme de aquí ¡Ayuda! ¡Ya, güey! ¡Banda! Tenemos que tener mucho cuidado Mucho, pero mucho cuidado Son demasiados Eso, alguien me está reviviendo Muchas gracias, pana, que me revivió Ok Vamos a seguir con los puzzles Alguien me revivió Tenemos que hacerle el mismo favor Ahí hay un panita tirado Hay que tener cuidado Con el buen juguí ¡Ay, güey! ¡Córrele, córrele, 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 córrele! ¡Ahí va, vos, subo! ¡Córrele, córrele, córrele, güey! ¡Córrele, córrele, Johan! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Corre, perra, corre! Es que ese vato se la pasa No, ahí viene Ya no vamos a revivir a nadie Ya lo tienes, mi pana ¡Eso! Ok ¿Qué otro nos falta? ¡Eso! Ok, nos faltan varios Ahí está el Huggy, ahí está el Huggy ¡Ahí está el Huggy! ¡No te lo lleves, perro! Ok, se lo está llevando, se lo está llevando Ok, vamos a darle Ok, listo Ya tenemos una parte ¿Cómo chinitas? No, ¿cómo chinitas? No Ok, subimos por acá Vamos, 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 vamos Vamos a revivir a ese perro ¿Dónde está ese desgraciado? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos, 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 vamos ¡Eso! ¡Vámonos, mi pana! Por aquí debe estar ese perro Ahí viene, ahí viene Ya lo vi, ya lo vi Viene bajando Pero nosotros nos adelantamos Y nos subimos Claro que sí, sí se puede lograr Mis buenos amigos Ya tenemos tres partes Necesitamos otras tres Pero no pasa nada Aquí vamos a resolver esto ¡Vámonos! 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 ¡Yujú! Hacemos una parte Sí podemos, sí podemos Ok Vamos amigos Vamos, vamos Sí podemos Rayos Están los otros ya tirados Todo se queda en mí La esperanza está en mí Porque él es el héroe Que se merece la ciudad Vamos a revivirte Vamos a revivirte Vamos a revivirte ¡No! ¡Lo logré revivir! ¡Eso! ¡Corre! ¡Corre! ¡No te pares! ¡No te pares! Sácalo de aquí Sácalo de aquí Tú mientras Tú revivete Johan ¡No! Ahora sí ya valimos Cheto Íbamos bien Habíamos avanzado Bastante bien Pero no se logró Mis panas No se logró Ahorita regresamos Cinco Yo creo que una partidita Más Y nos echamos ¡Ay! ¡Demonios! Yo quería ser El villano esta vez Ok Vamos a darle Vamos a darle Sí se puede A ver tú pana Vámonos para acá Bueno Te ayudo con ese Te ayudo Te ayudo Ahí te voy Vámonos Claro que sí Ahora sí vamos a completar El juguete Vamos a completar El juguete No a completar El juguete Ya cabrón Able bien Ya viene Mami Este perro Escogió a Mami Ya mío ya quedó Rífense Vamos a ayudar Al pana allá Ahí te voy mi pana Te voy a ayudar Te voy a ayudar Ok ¿Este ya quedó? No Vámonos Ok Me rifo este Vámonos Ok Ya tiraron Uno por allá Tengan cuidado Surprise Motherfucker Ay wey Ah Ahí viene Mami A la burger Vámonos De aquí Ok Ok Yo creo que ya La parte del juguete Ya está Porque completamos Todo amigos Nada más Falta que Pues alguien la recoja Pero es que yo no pude Porque Mami venía Atrás de mí Ok Memoricemos el último Ahí está Nos falta uno Y ya Acabamos Ok Esta línea Y estos tres Ah Me faltó ese Ok Ok Vamos 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 Si se puede Ok Siento que escuché a Mami Por acá No Ok Todo chido Ok Vamos amigos Si se puede Vamos 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 con esta casa Por estar cantando Valió Cheto Y me equivoqué Ya tenemos Una parte Vamos a depositarla Ahí hay un depósito Listo Ya tenemos Una parte Banda Ahí Estos güeyes Me espantaron Ok Por acá ¿Qué tanto bajé? O sea La neta Si bajé Un montón Eh Ya vi Si bajé Un montón Ok Vamos a la parte De Abajo Porque ahí Fue Donde Dejé La otra Parte Del juguete Que vamos a rescatar A uno de los vatos Vamos por él Vamos por él Ya lo rescataron Vamos a darle Vamos a darle Si se puede Vamos Es que Mami no hace ruido Un Dos Tres Estos Dos No Fuck Vamos 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 No 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 Correle 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 Bro Vete por las partecitas chiquitas No Me tiene Me tiene Me tiene Suéltame Suélteme señora Oh 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 Ah me tiene a mi Y a otro pana No 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 Suélteme señora Estamos en el hoyo Mi pana Estoy yo solo No van a poder conmigo Perros desgraciados Del mal Alá burger Son muchos Son muchos Alguien Sálveme Hay demasiados Jugis Ay Al fin No pana Agárrame Gracias Vámonos 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 Alguien ya complete este Complétalo tú pana Yo te cubro Mientras de la mommy Voy a ver que rollo Que falta acá arriba Tenemos que avanzar Y a completar Y completar esto Completar Vamos a completar esto Vamos Vamos No manches Solo esto les faltaba O sea Que les costaba Es que neta Yo siento que no avanzamos Y no ganamos Porque no quieren Porque no le echan ganas A ver Vamos a tener cuidado Hay que tener cuidado Con la long legs Es que este mapa Está grande Vamos a ver Que encontramos Por acá Todavía tenemos 9 minutos Para terminar esto Y pues salvarnos O valer cheto Vamos para abajo Ok Acá abajo Está la mommy La escucho Atrás de mí No sé si son mis nervios O si está Vamos 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 Vámonos Te estoy reviviendo No te revives Ahí está Vámonos Hay que tener cuidado Es que la banda Es individualista Ya vi Hay que ir por el que está en el hoyo Ok Vamos Vamos por el otro pana Que está en el hoyo Vamos por él Vamos por él Vamos por él Tenemos que salvarlo Oh 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 La mami no supo ni que le paso No supo ni que chinitas No entendió que paso Lo que crees mami Acabas de perder Vamos a darle a este Creo que ya solo quedo yo banda Ok, será que me rifo Será que Johan acaba el juego Esperemos que si No, 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 ya valió cheto Brincale pana Brincale la tablita, yo ya la brinque Aquí esta perro a esconderse de la mami Aquí vamos a depositar este juguete Nos faltan otras dos y acabamos Vamos, vamos, cual nos falta Este ya quedo, vamos a ver allá arriba Esta perro esto A ver, estos ya están No, aquí está uno Hay que tener cuidado Ahí está, listo, listo, listo Vamos para abajo, vamos para abajo Ahí viene Ahí viene, ahí viene, ahí viene Eso fue para el otro lado Vamos a seguir con el acertijo de ahí Yo creo que esa parte ya la descartó Ya que acaba de pasar Pero no se dio cuenta que me fui a la burger Ok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ok Entre la música y esta cosita No escucho nada Si, si se puede, johan Vámonos Fuga Ahí viene, ahí viene Vámonos, 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 vámonos Córrele Vámonos, córrele, 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 córrele Yohan AHz AHz No sé ni dónde estás AHz Viene, viene, viene Ya me vío Ya me filingio Ya me vió Ya vallé el chito Ya vallé el chito Correle, johan Esta vez si se puede Esta vez vamos por todo Vamos por el premio gordo Johan Si lo logré dejar atrás No lo sabemos Creo que ahora si no sabe ni donde estamos Uy banda Estoy nervioso Ya estamos a las ultimas Nos quedan dos nada mas partecitas Y la verdad es que Me esta costando no ceder ante la presión Ok No manches que este es otro de los que faltan No 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 A ver vamos a darle Nada ya fue Vamos a acabarlo Vamos a acabarlo Si podemos comprar este perro Amigos casi por poquito Y esta cosa lo arruina Por poquito así nada 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 Y esta cosa lo arruinaba Vamos vamos Solo nos falta este Y el otro que estábamos haciendo desde hace rato Y ya Armar el juguete Vámonos a armar el juguete ya Ahí viene 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 Correle 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 Johan Correle 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 Ya fue No solo me faltaba una parte Demonios Pero bueno amigos Eso ha sido todo por el gameplay del día de hoy La verdad espero que lo hayan disfrutado bastante Así como yo La verdad es que el juego está muy bueno Está muy chido Siento que lo puedes disfrutar mucho más Si lo juegas con tus amigos Con tus fanas Con tus compitas Entonces yo los invito a que lo jueguen con sus amigos Ya saben como siempre los invito a dejar su like ahí abajo Suscribirse y activar la campanita de notificaciones Para que no se pierdan cada vez que subo un nuevo video Oigan también los quiero invitar a que dejen un momento de comentario aquí abajo Y me digan si es que ustedes quieren que juegue con los chicos de Changovision O sea con Saidi y con Mike El buen Project Playtime También les dejo por aquí mis redes sociales Porque ya saben que me apoyan muchos y van a seguirme Sin nada más que agregar Ya saben que yo soy Johan Y esto es Changoplay ¡Vámonos!